buenos días florecillas como estáis espero que por ahí estéis del en el vídeo de esta semana vamos a estar hablando sobre algo que me habéis pedido o que mucha gente me ha pedido sobre todo en los comentarios de los vídeos acerca de etsy y es el cómo crear los thumbnails los también son la imagen de portada de cada álbum la imagen más destacada la imagen que tiene que ser la que llama la atención a la hora de hacer scroll cuando estamos a lo mejor pues son mirando listings de etsy o nuestros clientes y clientas están mirando cositas que quieren comprar os voy a hablar en este vídeo acerca de programas acerca bueno de lo que yo suelo utilizar para hacer estos thumbnails además ahora incorporado también a mi tienda listings que son de descarga digital con algunos productos que son eso de comprar y directamente lo puedes descargar desde la página de etsy así que bueno vamos a comenzar que tengo muchas ganas de enseñaros estas cositas muy bien lo primero que vamos a hacer es venirnos a la página de etsy dentro de su propia web y vamos a buscar la parte de en ayuda anuncios y requisitos y prácticas recomendadas para las imágenes de tu tienda etsy voy a dejaros este enlace abajo los en la descripción también para que lo podéis pinchar directamente y que no pues tengáis líos de a ver si lo encuentro o no lo encuentro según vamos leyendo los requisitos de tipo de archivo que recomienda etsy para su página sería un jpg sería un gif si sería png vale estos son los únicos tipos de archivos de imagen de imagen admitidos por etsy según hacemos scroll para abajo para saber cuál es el tamaño de la imagen aquí nos dice etsy que en el lado más corto debería de tener unos 2000 píxeles y luego también una resolución de 72 píxeles por pulgada así que eso es lo que vamos a hacer luego abajo pone en el tamaño de imagen que el tamaño máximo que permite sería de un megabyte así que eso con todas las especificaciones nos vamos a venir a photoshop una vez estoy dentro de photoshop que es el primer programa con el que voy a hacer este thumbnail nos vamos a venir a archivo nuevo y vamos a ponerle las especificaciones que nos marca en este caso sería como el lado más corto en realidad es la altura yo voy a marcar unos 2480 píxeles de ancho y unos 2000 de alto esto yo lo suelo hacer porque las imágenes que yo tengo a mí me gusta que se vea un poquito de la decoración que pongo en alrededor y una imagen cuadrada como tal no me suele encajar igual así que bueno esto es lo que yo hago pero también podéis hacerlo es una imagen cuadrada de 2000 por 2000 píxeles y ya estaría luego le vamos a dar también en resolución si le queremos poner ya directamente los 32 píxeles por pulgada pues estaría genial y le damos a crear una vez tenemos nuestro documento ya abierto yo me voy a pasar la imagen que quería está de fondo ya tengo editada para que tenga más o menos las tonalidades y la saturación que quiero para que encaje con el feed de mi etsy y ahora nos vamos a poner a insertar la imagen antes de mover esta imagen de tamaño para que no pierda calidad del todo vamos a pinchar aquí en lo que sería la capa y le vamos a marcar convertir en objeto inteligente porque así también nos va a permitir que al reducir la imagen no pierda calidad cuando hacemos este tipo de thumbnails por ejemplo que van a tener un texto donde va a especificar un poco sobre qué va sí que es interesante que aún así la imagen no pierda el sentido de que es lo principal que se tiene que ver así que para resaltarlo un poco del fondo lo que voy a hacer es hacerle que tenga una sombra paralela que eso va a ser como eso que resalte del fondo y se vea como más interesante vamos a modificar por aquí un poco estos valores vamos a dar un poco de distancia así vamos a cambiarle la dirección para que se vea así como una especie de escorzo que le dé la imagen no desde arriba del todo pero bueno desde arriba hacia un ladito vamos a hacer también que tenga una extensión un poco más grande y vamos a hacer que ese borde de la imagen dándole a tamaño no sé o sea no esté como tan 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 definido sino que haga un pequeño degradado vale más o menos así me gusta entonces entre esto y esto claro hace que la imagen destaque bastante más lo siguiente que vamos a hacer es añadir el texto sí que para el texto yo no recomiendo que la fuente sea como demasiado flor y verdurezca sino que se vea muy bien que sea muy legible o sea ya sabéis que tengo una fuente que suelo utilizar pero para este caso por ejemplo no voy a utilizar mi propia fuente para este este texto porque sí que es cierto que podría ser no tan bien legible sobre todo para la hora de que sea mirar así rápido en un anuncio así que voy a estar utilizando esta fuente de aquí que se llama vasnich no sé qué y aquí es donde le voy a poner principal el que es lo que se está vendiendo y voy a duplicar este texto para más o menos que tenga la misma estructura que conserve el mismo o la misma fuente y voy a ponerle aquí lo que serán las especificaciones de tamaño ahora para seguir reforzando el mensaje de para qué es este planner voy a hacer esta forma la voy a duplicar y luego esta parte de forma duplicada debajo la voy a ampliar un poquito la voy a poner en blanca para que destaque le voy a poner este texto y ahora lo sé que lo voy a enviar a guardar y a ver con el guardar pasa una cosa que si lo guardamos en jpg elegimos la carpeta donde lo queramos guardar le ponemos el nombre que queramos que tenga este archivo y eso a la hora de guardar tenemos que tener muy en cuenta el peso de este archivo ahora mismo me sale que tiene como dos gigas y algo o dos megas y algo perdón así que lo que tenemos que hacer es reducir en esta barra para que el peso no sea superior al que si nos está pidiendo así que ajustamos lo más posible acerca de ese mega que la plataforma nos pide y con esto ya podríamos darle a guardar también hay otra manera de guardar que sería el archivo exportar guardar para web cuando hacemos esto también nos lo que nos va a hacer es que el peso de esta imagen se va a reducir pero guardando para web nos va a hacer que respete bastante bien la calidad de la imagen muchas veces cuando bajamos el peso de la imagen también reducimos la calidad se puede ver a lo mejor un poco pixelado pero en este caso no así que en esta barrita que veis aquí arriba de el tamaño lo que tenemos que hacer es moverla y esto nos va a permitir ajustar muchísimo mejor ese peso para que quede lo más cerquita posible del mega que nos pide y ya estaría ahora el siguiente programa que voy a utilizar para hacer este examen y que además va a ser un poquito diferente porque sí que le voy a añadir el tipo de archivos en los que se puede descargar y todo sería con camba entonces nos vamos a abrir a nuestro buscador vamos a buscar camba y aquí lo tenemos tendríamos que iniciar sesión una vez en camba nos vamos a venir a crear diseño y después vamos a darle aquí abajo a tamaño personalizado y aquí vamos a incorporar le lo que decía es sí que necesitaba de tamaño los 2000 x 2000 píxeles crear un nuevo diseño y aquí se nos va a abrir toda esta página con todo lo que podemos hacer muy bien ya tenemos nuestro lienzo aquí nuevísimo nos vamos a venir a esta barra de la izquierda donde pone subidos y vamos a pinchar el botón morado a subir archivo seleccionamos la imagen de fondo en este caso es la maderita va a cargar dentro del programa y lo que tenemos que hacer es pincharlo y arrastrarlo aquí ya os digo que es súper intuitivo sólo hay que coger de los vértices para modificar el tamaño que se ajuste bien a lo que es todo el ancho y todo el largo de lo que sería el canvas el propio archivo vamos a volver a subir en el botón morado la imagen que sería la imagen principal de este thumbnail igual una vez cargada la vamos a coger y la vamos a arrastrar también vamos a ajustar el tamaño si nos hace falta y luego en esta parte otra vez en esta columna de la izquierda donde pone más esos tres puntitos vamos a pinchar les y luego vamos arriba a editar imagen porque lo que vamos a hacer ahora es volver a ponerle esta sombra que había como esta sombra paralela pinchamos aquí buscad el botón de sombras para que os aparezca y una vez estamos aquí igual vamos a ir haciendo scroll abajo para que nos aparezcan pues eso todas estas sombras que podemos que podemos utilizar si queréis le damos al ver todo para que nos aparezca toda la variedad que hay a tapos que haya mucha pero bueno yo voy a elegir esta en concreto y si le pinchamos estos simbolitos que tiene nos va a abrir los ajustes para poder modificar pues eso todo lo que queramos igual que en photoshop también podéis elegir otra yo voy a elegir esta porque es la más similar a la que tenía anteriormente y ahora pues igual vamos a poder elegir hacia qué dirección da esa sombra vamos a poder elegir la inclinación la transparencia ahora vamos a volver a venirnos a esta barra de la izquierda le vamos a dar elementos porque a mí me interesa en esta vez en esta imagen colocarle una especie de forma rectangular abajo donde luego voy a poder poner en texto todo el tipo de formatos que esta imagen o con los que esta imagen se puede descargar y se puede imprimir entonces ya ha colocado yo creo no elegido el color de fondo yo creo que te hace como una especie de selección de los colores de fondo que hay así que en realidad pues está bastante bien luego en la barrita de arriba una vez pinchamos esta forma podemos modificar los colores y así pero bueno nos vamos a volver a venir a la barra de la izquierda texto y si no podemos pinchar control t y aquí también le vamos a poner el mismo texto que había antes así que lo vamos a colocar en el yo en mi caso en el mismo lugar que había antes esta barra superior es toda la barra de herramientas de texto que eso es igual que todos los los programas con los que se pueden modificar texto no tiene tampoco mucho más así que una vez que ya lo tengo en el tamaño que quiero lo voy a colocar en el sitio que quiero y ahora justo aquí en esta barra estoy eligiendo el tipo de fuente que puedo elegir veis que hay algunas que están resaltadas y otras que otras que están más opacas las opacas son para la gente de que supongo que compra el plan premium o algo así pero como no tenemos plan premium aún así hay bastantes fuentes donde elegir voy a añadir ahora un subtítulo y este subtítulo es igual que en el otro en el otro archivo voy a poner las especificaciones de los tamaños donde se pueden o en los que se puede imprimir esta imagen y ajustando un poquito así el tamaño y tal ahora por último voy a elegir otra vez otro texto en este caso va a ser el texto otra vez un título me interesa que sea una fuente así también grande una fuente que sea bastante voluminosa y aquí es donde le voy a poner eso todo el tipo de formatos que hacen fallo bueno todo el tipo de formatos en los que se este archivo se va a poder descargar una vez ya tenemos nuestra imagen aquí arribita en este botón lo vamos a dar a descargar y aquí es donde vamos a poder elegir el tipo de archivo que queremos que lo guarde siempre me pone como sugerencia para determinado png pero siempre podéis descargarlo tanto en pdf como en jpg así que nada le daríamos a guardar y descargar y se descargaría directamente en nuestro ordenador y bueno pues en realidad ya estaría y nada florecillas espero que os haya gustado este vídeo que os haya sido útil dejadme abajo por comentarios si habéis hecho todas estas cositas o si hacéis otras otros programas estaré encantada de leeros y nada espero que tengáis muy muy buena semana y nos vemos la siguiente chao chao mua a 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 Gracias por ver el video.